bien amigos cómo están vamos a hablar ahora de lo que ha pasado con playstation 4 y como ven en pantalla ha aparecido lo que es la actualización de 9.60 la actualización de software trae mejoras al rendimiento del sistema me parece que lo que están agregando y están intentando agregar es el sobre lo que se viene en junio o julio sobre el ps plus no lo que va lo que está incorporando sony con el playstation plus así que me parece que por esas partes están agregando algunas cosas recuerden que hemos tenido actualización de pc vita hemos tenido actualización de playstation 3 ahora tenemos la actualización de playstation 4 vamos a hacerlo porque recuerda que yo juego en directo así que necesitamos obviamente actualizar la consola sino no vamos a poder utilizar lo que es la store lo que es jugar en línea así que recomendado para todos los que necesitan jugar y juegan en línea pues utilizar la store y todo tienen que actualizar la consola sí o sí tienes que actualizarlo sí o sí ok si aún no te da confianza el actualizar pues no lo hagas pero siempre y cuando no utilices lo que son ni la store ni los el juego online porque si no no vas a poder utilizarlo si no actualizas obviamente que no vas a poder utilizar nada de lo que es el internet mira acá se va a actualizar casi las actualizaciones son demasiado rápidas no es no descarga mucho es simple es son pasos simples en algún momento se ha hablado de que alguna actualización te bugea el mando te resetea algo falla algo la verdad que hasta ahorita en todas las actualizaciones que ha tenido la playstation 4 nunca me ha presentado ningún fallo ni en el mando ni juegos ni nada la verdad no 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 incluso si yo recomiendo que para las personas que utilizan esto que utilizan los juegos en línea investiguen un poquito no que es lo que trae el dicho actualización y actualicen porque si no repito no van a poder utilizar lo que es el online el momento de ahora muchas personas ya lo habrán actualizado y si no lo has hecho pues este es el momento para que entres a tu a tu a tu play y puedas ver que todo esté bien que todo que todo la actualización no tiene ningún problema ok conectamos el mando y bueno ahí está actualizado a 960 no podemos saber mucho bien ya tenemos la actualización a 960 no hay ningún problema no presenta problema es recomendable si es recomendable si vas a usar el online vas a usar la store vas a necesitar del internet pues obviamente te va a pedir que actualice la consola así que si usas esos tanto como el store como el online pues recomendable que actualices no pasa nada no pierdo una consola entonces con esto cerramos el tema de playstation 4 actualiza si tienes que actualizar nada más no se ha agregado nada más mejoras en el rendimiento lo más probable es que sea por el ps plus que estén agregando algunas cositas en lo que es la store nada más la verdad que creo es lo más probable que sea eso por lo que se viene con ps plus con eso me despido piense chau